Respeto, honestidad, responsabilidad, seguridad y servicio son los valores que representamos en SAM, empresa multinacional con cerca de 60 años de historia, la que actualmente genera empleo a más de 8,000 trabajadores en 13 países a lo largo del continente americano. A SAM la integran tres divisiones de negocios, terminales portuarios, remolcadores y logística, siendo líder en el continente americano en remolcadores y uno de los principales operadores de terminales portuarios. Con el compromiso permanente de prestar a sus clientes servicios eficientes y respetando el medio ambiente en cada lugar donde desarrolla sus actividades, SAM es un facilitador del intercambio de bienes, aporta a la competitividad del comercio exterior en cada uno de los 13 países donde tenemos presencia e impulsa el desarrollo económico y social de las comunidades donde actúa. Lo anterior ha sido posible gracias al esfuerzo y dedicación de muchas mujeres y hombres que han formado parte de nuestra empresa. SAM inicia en el año de 1961 en el puerto de Valparaíso en Chile, dando comienzo a nuestra internacionalización en el ya lejano 1992, iniciando operaciones en Colombia y Perú, sumando en el transcurso del tiempo las banderas de Ecuador, Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá y próximamente El Salvador. En México iniciamos en el año de 1995, participando en los primeros concursos públicos de las terminales de contenedores, presentando oferta para la TEC de Veracruz, habiendo sido el tercer mejor oferente. Al año siguiente pudimos hacer realidad el deseo de aportar al desarrollo portuario de este país con la adjudicación de cesión de derechos para el servicio de remolques en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, al que poco tiempo después sumamos los puertos de Veracruz, Altamira, Tampico y Tuxpan, servicios que se prestaron bajo el nombre de Sam Remolques. Hoy, Sam Towage es nuestra nueva marca comercial para el servicio de remolque tanto en México como en todos los demás países y nace para identificarnos con un mismo rostro en cada uno de los puertos e instalaciones donde prestamos servicios de atraque y desatraque de buques, salvataje, remolque y servicios costa afuera. Contamos actualmente con una flota de más de 150 equipos que nos posicionan como el tercer mayor operador de remolques en el mundo. 19 remolcadores forman actualmente nuestra flota en México. El último en incorporarse a la flota mexicana es el Sam Huasteca, un remolcador de última generación cuyo diseño y construcción pertenecen a la prestigiosa empresa holandesa Damen Shipyard Group, habiendo sido construido en su astillero Damen Song Cam en Vietnam, en el continente asiático. Este nuevo remolcador de 28 metros de eslora y 13 de manga cuenta con dos motores Caterpillar de 2,500 kW cada uno y con propulsores asimutales Kongs Bird que le entregan una capacidad de tracción a un punto fijo de 85 toneladas y excelente maniobrabilidad en espacios confinados. Sus características de remolcador escolta le permiten alcanzar una velocidad de 13 nudos en navegación libre. Además, posee una alta capacidad de combate contra incendios al contar con notación de clase Fi Fi 1, el primero en su tipo en el puerto de Veracruz capaz de arrojar su chorro de agua a una distancia mínima de 120 metros de una nave y a una altura mínima de 45 metros. Embarcado en el puerto de Hallom Bay en Vietnam, el San Huasteca fue trasladado en la motonave BBC Vesuvius, buque para carga de proyectos que cuenta con dos grúas con capacidad de carga de 350 toneladas cada una. Navegó por el océano Pacífico, llegando al canal de Panamá, donde cruzaron al océano Atlántico, surcando las Antillas y el Mar Caribe hasta arribar finalmente a su lugar de destino, el puerto de Veracruz. El sábado 7 de marzo, en punto de las 11.30 horas, la nave hizo su arribo al puerto de Veracruz con su preciada carga, el Sam Huasteca, siendo recibido con imponentes chorros de agua por los remolcadores Sam Azteca y Sam Tacuate, que operan en el puerto veracruzano y que asistieron la maniobra de atraque dirigiendo con suavidad y firmeza el buque hasta el Muelle 1 Sur del recinto portuario, frente a la denominada Gran Plaza del Malecón. La maniobra de atraque y posteriormente descarga de la embarcación fue presenciada por un gran número de pobladores y turistas que disfrutaron de una operación poco tradicional en el puerto de Veracruz. Ya en el agua y después de la familiarización de la tripulación asignada, el Sam Huasteca finalmente se unió a la operación en Veracruz, como el equipo más moderno y potente de la flota Sam Towatch en México. Con este remolcador estamos contribuyendo a que las maniobras de entrada y salida de las naves que recalen en el puerto de Veracruz sean más eficientes y seguras, particularmente en la zona norte del puerto, bajo las certeras instrucciones del cuerpo de pilotos, con quienes nuestros capitanes forman una dupla de trabajo estrechamente coordinada. Próximos a cumplir un cuarto de siglo de vida en el país, Sam Towatch hoy afianza su compromiso de seguir acompañando el crecimiento de la actividad portuaria mexicana, lo que seguiremos haciendo cada vez que surjan nuevas necesidades operacionales en las que podamos participar.